Nos encontramos aquí en un día de fiesta, en esta zona llanera del Estado Táchira. Estamos exactamente en los límites entre el Estado Táchira y el Estado Apure. Se encuentra conmigo el jefe militar del Estado Táchira, el general Julio Moronta, el presidente de la Asociación de Ganaderos del Estado Táchira y toda su junta directiva, el alcalde Jaile Chacón, alcalde del Piñal, el alcalde Roberto Lobo, la alcaldesa Yulimar, los presidentes de Cámara Municipales, en sí, las fuerzas vivas que hacen vida en esta zona linítrofe entre el Estado Apure y el Estado Táchira. Estamos hoy de fiesta porque tenemos tres años y medio desconectados, con problemas por la caída del puente Burgua. Una inversión del gobierno revolucionario de más de dos millones de euros permite que hoy estemos inaugurando el puente Burgua, una obra de 136 metros con un tiempo de ejecución de ocho meses entre el Ministerio de Obras Públicas y el Protectorado del Estado Táchira. Hoy es una realidad que viene a solucionar los problemas de conectividad entre las poblaciones del Piñal en el Estado Táchira y del Nula en el Estado Apure. Pero además, fundamentalmente, va a garantizar la circulación de productos en una zona hermosa como esta, que produce carne, leche y hortalizas. Así que de esa manera, no solamente solucionamos el problema de impacto a más de 70.000 personas, se garantiza además el paso de unos 600 vehículos diarios. Y lo más importante, la salida de productos agrícolas y pecuarios desde el Estado Apure para todo el Estado Táchira. Por eso, estamos de fiesta en el Piñal, estamos de fiesta en Libertador, estamos de fiesta en Torbe, estamos de fiesta en toda la zona sur del Estado Táchira y estamos de fiesta en esta zona del Estado Apure. Porque por fin, ya no se estará haciendo el paso por el río o por una especie de trocha o puentes improvisados, sino que ya, desde ahora, tenemos un puente garante de la transitibilidad y de la conexión entre estos dos Estados, el Estado Apure y el Estado Táchira. Y ya no se estará haciendo el paso por el río o por una especie de trocha.